¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise. Corras, lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás porque yo sé que te van a... ¿Qué? Oigan, ¿qué fue este final? Amigos, pues nuevo fondo, nuevos story times que les voy a traer porque el día de hoy, como ya vieron el título del video, yo saliéndome de la Matrix. Amigos, yo siento que estoy en una película de Doctor Strange o algo así de Marvel. Yo no sé quién soy, si eres tú, si es él, el Spider-Man. ¡Ya no sabemos! Ya no sabemos, amigos, porque esto jamás me había pasado y me pasó, me pasó que entré en multiversos. O sea, yo no sé en qué momento de mi vida histérica pasó y sucedió eso porque yo soy muy fragmentada. Yo soy una mujer muy fragmentada, entonces esto me fragmentó más, amigos. Les voy a contar. ¿Se echaron un pedo mis hijos? Sí. Ay, pero bueno, muy feo. Oigan, pues yo me fragmenté horrible porque lo primero que pasó fue esto. Pues hagan de cuenta que yo me fui a Jalapa, tuve una despedida de soltera, me llevé una blusita a café, trae una tirita aquí. O sea, trae como una tirita, pero te la amarras aquí. O sea, hagan de cuenta que esto lo hace como un top, pero como que viene así, el top así. Entonces le amarras la cosita y de ahí le pasas como que los hilitos y lo amarras, ¿no? Acá atrás y aquí transparente y eso parece como, no sé, como si tuvieras un traje de bañito y una blusita transparente o un topcito y la cosita transparente y se ve súper cool. Entonces yo, muy feliz amigos, le quito la... Ah, no, de la nada voy, agarro otra vez la blusa para ponérmela en Jalapa otra vez. Ya había ido a la despedida, regresé, entonces no me llevé como tanta ropa. Dije, la voy a volver a utilizar, la busco. Y no tenía ya el hilo puesto, pero literal, no tenía ya el hilo puesto en nada. O sea, no tenía el hilo amarrado, o sea, me la metí y yo... No tenía el hilo, o sea, literal, no tenía el hilito, no tenía nada y estaba así como si fuera topcito, o sea, de atrás y de adelante así. ¿Saben? Cuando te compras un top que nada más es como aquí así, que nada más es así, la tira, literal, así estaba la tira. Y yo, ay, ¿pero qué le pasó? ¿Dónde está? Bueno, el chiste es que no encontré la tirita. Después de un tiempo la encontré. Cuando ya iba yo a guardar mis cosas, ya siempre, pues, hago todas mis maletas y ya al final, ese día ya no me la puse. Voy a guardar todas mis maletas, yo bien contenta, empiezo a guardar y encuentro el hilo y ya después guardé la blusa X. Y ahorita me cambié de casa, amigos. Me cambié de casa, me mudé y ya empiezo a sacar cosas y entre esas venía la blusa. Amigos, estaba normal. ¡Estaba normal! Yo en ningún momento de mi vida soy una huevona, soy la mujer más huevona de la existencia. O sea, si ahorita se cae aquí mi celular, lo volteo a ver y me quedo así hasta que lo necesite, ¿saben? O sea, no lo iba a hacer. O sea, me encontré el hilo, me encontré la blusa y no iba a agarrar, amarrar el listoncito y luego meter el hilito entre cada mini hoyito que trae la blusa. ¿Me creen capaz de hacerlo? ¡Obvio no! Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué multiverso pasó? Y entonces yo me puse a investigar. Y amigos, esto no sé si sea un multiverso o algo así, pero pasan y según son... ¿Qué les dije al principio? De la Matrix. Daños en la Matrix, cambios en la Matrix, algo en la Matrix está pasando. Pero la Matrix me está perdiendo tanto, amigos. Soy una mujer muy fragmentada. Y entonces pasa eso y la neta, empiezo a sacar las cosas aquí en la casa y yo como... ¿Qué? Mi mamá no lo hizo. O sea, nadie lo hizo, amigos. Nadie hizo la labor de... No sé, o sea, hasta ahorita no tengo noción de quién hizo eso. O sea, nadie se metió a mi cuarto después de la maleta. Yo entre las cosas la metí así y ya seguía sin estar enterita, sin estar en su formita. Y eso me malviajó mucho. Bueno, pues ya pasó eso, ya pasó. Entonces... ¡Ay! ¡Antes! Ah, bueno, eso fue antes. Entonces ya después vengo yo otra vez, regreso a Jalapa para la gran boda. Entonces me voy antes porque le digo a mi mamá, creo que el vestido no me quedó. Pero hágate cuenta que mi amiga me dijo, ya aquí están tus vestidos. Este, a todas nos los entregó en Jalapa a la vez de la despedida, creo. Nos los entregó. Nos los dio a cada quien y me dijo, pruébatelo porque si no te queda para que vayas checando. Y yo, ¡ay, sí! Pues así como me lo dio, así lo dejé en Jalapa. Entonces empiezo a ver en el grupo de todas las mujeres solteras, ¿qué? No es cierto. Empiezo a ver en el grupo de todas las damas de honor que empiezan a poner, ¡oigan! ¿Alguien más tuvo problemas con el vestido? A mí me quedó muy largo y la otra no. A mí me quedó que no sé qué. Entonces, todas, todas tuvieron la mayoría de que ajustes. Que del pecho, que de atrás, que de aquí, que de no sé qué, que de la... del cierre. No sé. Entonces dije, obviamente, le marco a mi mamá y le digo, ma, consígueme una costurera o un sastre o algo porque me urge, voy a llegar cuatro días antes de la boda, entonces sí me urge que en dos días me lo tengan. O sea, de llegar, que me midan y crees que me puedas conseguir a alguien y si se podrá, o sea, que lo haga en ese tiempo porque luego no lo hacen. Bueno, voy a ver y ya. Entonces mi mamá, siempre que me voy a Jalapa, cuando manejo, mi mamá se viene y ya nos vamos juntas manejando. Entonces llegamos a Jalapa y dije, bueno, pues me voy a ir directo ya porque Jalapa se hace un tráfico y me dice, mamá, ¿sabes qué? Vete directo ya a lo del sastre o bueno, a lo de la costurera para que ya lo hagamos de una vez porque luego regresar y cierran a las ocho y ya son no sé qué hora, bla, bla, bla. Bueno, vamos a pasar. Entonces yo llevaba mis lentes, yo llevaba mis lentes, me bajé con mis lentes, llegué con mis lentes, los puse en el banquito de ahí. Este, el chiste es, bueno, ¿no es el helicuento más largo? Me pruebo el vestido, me quedaba perfecto el pinche vestido. ¡Ay! Yo nada más fui a pasear, yo nada más fui a pasear porque mi mamá dice, para que no se me olvide el vestido y ya si pasamos de regreso me lo llevo. Entonces mi mamá se fue en el ADO, llegó a la tapo con el vestido, yo pasé por mi mamá a la tapo y de ahí nos fuimos a Jalapa. O sea, el vestido viajó, llegué, me lo puse y el vestido me quedaba perfectamente. ¡Qué vergüenza! Entonces yo nada más fui a pasear, entonces ya me lo pruebo y le digo, no, pues me queda bien y la señora, no, no te preocupes, pues de todas formas cuando necesiten algo puede venir, bla, bla, bla. Entonces yo agarro mi celular, así agarro mi cel y abajo de mi cel pongo los lentes para que no se hicieran feos. Entonces vamos saliendo de ahí y dicen mi mamá, ay qué rico huele, huele a pan y yo quiero pan y a mí me encantan unos que están así como unos que son como larguitos que tienen así como doradito arriba, ay saben bien ricos y truenan, bueno, pues esos me encantan y los moñitos y yo ay quiero este y este y este. Entonces cuando estábamos ahí ya me estaba estorbando porque mi mamá estaba agarrando el pan y me puse los lentes en la panadería y estaba súper oscuro y dije, si no mames, me los quité y ya, no me acuerdo si me los puse aquí o los volví a poner en mi mano, X pasó, llego a la casa y al otro día me quiero poner mis lentes que siempre dejo en el coche y yo, mis lentes, mis lentes, mis lentes los empezamos a buscar y mi mamá me dice, pues te los pusiste en la panadería, yo vi cuando te los pusiste y le dije, sí, me los puse. Entonces, ¿tú crees que se me caerían en la calle? No me acuerdo si me, porque yo, miren, regularmente cuando traigo cosas siempre trato de ponerme los lentes arriba o aquí porque yo sé que si los traigo en la mano los pierdo. Y le dije, no sé si me los puse aquí, se me cayeron, ¿qué pasó? Y mi mamá, no, pues sí, yo me acuerdo que los traías en, digo, que te los pusiste en la panadería y te los quitaste y yo ahí hasta, porque mi mamá está como que dijo, como te los vas a poner, o sea, como que me volteo a ver con cara de, güey, ¿te los vas a poner? El chiste es que los busqué arriba, abajo, en el coche, bovil, si yo lo jalé, o sea, dije, ¿qué onda? No, pues ya se perdieron y dije, bueno, ya última opción, ay, mi celular está sonando, última opción, última opción, ¿qué se hace? Pues marco a la señora, pues a ver si los dejé ahí, o sea, no, 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 pero yo los tenía, mi mamá, no, pues si yo te los vi, marco y le dice la chava, no, es que no estoy ahí, este, dejen checar y ya, bueno, el chiste es que hablamos después y sí que los había dejado en el sillón y recuperé mis lentes, recuperé mis lentes, como chingados, o sea, amigos, ¿en qué planeta? Si mi mamá me vio, no habíamos ido a otra panadería, hasta ahorita no, no, no me doy explicación y también esos lentes se me han perdido varias veces y siempre los encuentro así de que un día los dejé, de que, ah, cuando me fui al Summer Camp, me fui al Summer Camp, los dejé en el lobby del hotel X, yo no estaba en el grupo porque yo, yo llegué después por otra chava al Summer Camp, entonces yo no estaba en el grupo y los mandaron y yo me di como dos, dos días después cuenta que no tenía mis lentes y yo de que, ay, este, ¿alguien vio unos lentes? Ay, los mandaron, no son estos y yo, ay, sí son, bueno, pero eso no tiene nada que ver, pero lo que voy es que esos lentes ya se me han perdido varias veces y siempre aparecen, pero sí me sacó mucho de onda que mi mamá me vio que me los puso, digo, que me los puse, o sea, mi mamá me vio cuando me los puse y que ella me dijo de que, pero si yo te vi, te los pusiste en la panadería y yo sí, o sea, y que los busqué por todos lados, en el sillón, moví el otro sillón, abrí la guantera, o sea, moví todo en la camioneta y no estaban y nunca me regresé, o sea, fue de que, ay, el vestido sí me queda, qué vergüenza, ay, no, no se preocupen, no, ya nos vamos, tic, 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 salí, entré a la panadería, tatatá, tut, ay, no mames, no veo, tut, quién sabe qué pasó, desaparecieron, güey, y luego otra vez en el sillón donde estaban, amigos, explicaciones, teorías conspirativas, jamás me había pasado eso, jamás, o sea, jamás, de que yo ya les había contado que me habían pasado cosas terroríficas, de que me espantaran o me movieran cosas o cosas así, o de que, ah, pero, amigos, este tipo de cosas de que de la Matrix, de que el multiverso, de que el Doctor Strange, y yo de que, tic, tic, no manchen, amigos, y si soy bruja, ay, y si soy de Marvel, qué, porque yo antes pensaba que era X-Men, pero no soy de Marvel, me encantó, amigos, pongan ustedes, pongan ustedes en los comentarios porque los voy a leer si les ha pasado algo así, si hay alguna explicación, no sé, amigos, yo no tengo explicación de esto, la neta, hasta me da cosita acordarme, porque lo de la blusa cuando la saqué, es como, ¿quién haría esto por mí? A ver, ¿quién? Empezar mi mamá no es como de que, ay, esta blusa, ay, a Fer se le deshizo, se la voy a armar, no, o sea, no es como que alguien sepa que una blusa que te acaba de llegar de Shein y vas a ver cómo es, o sea, no creo, la verdad, no sé, amigos, me saca mucho, me perturba, no me deja dormir, no, la verdad, es que ya no lo pienso, pero al principio sí fue como, y ya que se me juntaron las dos, se las quise contar porque la neta está medio extraño, pues les digo, los leo en los comentarios, no olviden suscribirse, activen la caparita que está por ahí para que cada que suba un video, pues les avise y lo vean, y pues nada, nos vemos en un próximo video, gracias por estar aquí, les amo, les mando frutitas para entrosar su almazo y su corazón, bye, ay, yo tengo un nuevo look, bye, y se salve, y se salve, me ging hotspard, y se salve, sí, y se pasima,